Hola amigos y amigas, ¿cómo están mis soñadores? Me llamo Waldir. Significado. Soñar con. Tener relaciones sexuales. Soñar con sexo podría representar también frustraciones, deseos reprimidos, fracasos, problemas, de todas formas. Soñar con sexo puede tener muchas lecturas, se tendría que analizar mejor cada caso y cada persona. Soñar con sexo sin sentimiento, si sueña que mantiene sexo puro y duro, sin ningún sentimiento hacia la persona, que aparece en el sueño, denota una deficiencia afectiva o en el plano profesional. Si sueña que mantiene sexo no consentido por la parte contraria o con alguien que no le quiere o con alguien de su mismo sexo algo, que se sale de lo normal, significarán un mal presagio para el que lo sueña. Si sueña que está enseñando sus órganos sexuales, soñar que mantiene sexo con una persona que no es su esposa o su marido, significa que en la realidad se siente insatisfecha con las relaciones sexuales que mantiene con su pareja. Si no es así, puede ser simplemente una fantasía. En ese caso, el consejo es que aporte esa parte de imaginación. Soñar que ve a sus padres haciendo el amor, significa que encuentra que su relación de padreja es muy similar que la que mantienen. Sus padres. Muchos se avergüenzan con la simple idea de imaginar a sus padres manteniendo relaciones sexuales. Pero es algo normal, seguro que ellos le pueden enseñar algo. Soñar que mantiene relaciones sexuales con una celebridad o con alguien famoso, significa que está yendo por la dirección correcta en la vida y que se ha trazado una meta importante en la que espera tener éxito. Suscríbete al canal para interpretar más sueños. Gracias.